Vámonos ahora a un hecho sorprendente. En Santiago Rodríguez, una familia residente en esa localidad creía que había sepultado el cuerpo del joven Kelvin Javier Rodríguez. Ellos aseguraban que habían identificado el cuerpo en la morgue del Hospital Municipal de Monción, en Santiago Rodríguez. Pero resulta que la muerte de Kelvin Javier ahora ha sido desmentida luego que el propio joven llamara a su madre explicándole que seguía vivo. La policía de esa demarcación logró dar con el paradero de Kelvin Javier quien se encuentra ahora detenido en el destacamento a la espera de sus familiares y de que, por supuesto, cuente la versión original y sepamos cuál fue el motivo de su ausencia y por qué su familia le creyó muerto.